¿Te gustaría tener muchas plantas aromáticas tanto en cantidad como en variedad? La ingeniera agrónoma Patricia Sepúlveda, de la Agencia de Extensión Rural Centenario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, expone técnicas sencillas para poder multiplicar el número de estas plantas a través de diferentes métodos y, también, define su utilidad. En un informe, publicado en la página oficial del INTA, Sepúlveda explica que los componentes de estas hierbas, llamados químicamente esencias o aceites esenciales presentes en las hojas, tallos, bulbos, rizomas, raíces, flores, semillas y frutos, son los que le dan la característica de aromáticas. Perfuman nuestra casa, condimentan las comidas, y con ello se pueden preparar tés, esencias, cremas, ungüentos. Le he también seis plantas saludables para tener en el hogar. Según esta experta, la mayoría de estas plantas tienen propiedades medicinales. Con la decocción, maceración o infusión de hojas, tallos y flores se pueden preparar purines, extractos y otras medicinas caseras que se emplean para prevenir y curar enfermedades. La función de estas plantas excede el ámbito de la cocina o el botiquín, su cultivo genera muchos beneficios en la huerta agroecológica, contribuyen a la biodiversidad y al equilibrio armonioso entre verduras, flores y hierbas. Además constituyen un antídoto contra plagas y enfermedades porque con sus aromas y colores distraen los sentidos de los insectos, los que algo confundidos, no llegan a ubicar y menos atacar a su hortaliza preferida. Algunas de estas hierbas poseen acción repelente, tales como la menta, el ajenjo y el romero. Están también las que atraen insectos benéficos como el cilantro y el perejil, y las que son conocidas como plantas. Trampa, una de ellas es la albahaca, las que se cultivan intercaladas con las hortalizas para que atraigan insectos transmisores de virus por ejemplo, pulgones, y así evitan que lleguen a los otros vegetales. La multiplicación para multiplicar cualquiera de estas plantas, y como regla general, hay que elegir el mejor ejemplar, ese que identificamos por el tamaño de sus hojas, su fragancia y resistencia a las plagas. Existen dos técnicas de reproducción, por el sembrado de semillas y por acodos, esquejes y división de matas. El perejil, el hinojo, el cilantro, la albahaca y la menta, son especies comunes, que pueden multiplicarse a través de semillas. El orégano, el estragón y el ajenjo se reproducen por división de matas, es decir, se obtienen plantitas de una planta adulta o madre, al separarla en trozos con raíz tallos y hojas. Antes de plantarla se corta un poco la parte aérea y las raíces, lee también cinco plantas para purificar el aire de tu casa. Un tercer tipo de multiplicación es por esta casa. Requiere destinar, primero, un lugar protegido del sol y las bajas temperaturas, con ambiente cálido y húmedo. Para reproducir el ajenjo, la albahaca, el estragón, la lavanda, el orégano y la salvia se necesita cortar gajos o esquejes, tallos de brotes nuevos y tiernos, de unos 10 a 15 centímetros de largo y 4 a 5 milímetros de diámetro, a los que se les deben eliminar las hojas de la base, dejando dos o tres terminales. En el caso de la lavanda, el orégano, el romero y el tomillo, a la multiplicación se debe realizar en otoño o en primavera, a través de los tallos semileñosos que crecieron durante el invierno. Estos tallos se cortan de 12 a 15 centímetros y se les saca a las hojas basales en las dos tercios partes de la longitud y luego se los sumerge durante 48 horas en agua, para eliminar una hormona que impide el enraizamiento. El romero y la lavanda también se pueden multiplicar por estacas, surgen de fragmentos de tallos y ramas de unos 15 a 40 centímetros de largo, los que se cortan a fines de otoño, echan raíces durante el invierno y, luego, se trasplantan al lugar definitivo, al año siguiente. Lee también al increíble potus futurista que limpia el aire de tu casa la menta, el estragón y el poleo se pueden multiplicar a través de estolones, tallos que crecen debajo y sobre la superficie y forman raíces en cada punto de contacto con el suelo. Estos se separan de la planta y se entierran a una profundidad de 5 a 10 centímetros, esto hace que formen nuevas raíces y brotes, de las que surgen nuevas plantas. El azafrán y el jengibre se reproducen a través de rizomas o bulbos, tallos modificados que se desarrollan bajo la superficie del suelo. El procedimiento es simple, se cortan trozos del rizoma madre y se los coloca en macetas, cajones o cualquier otro sitio para que desarrollen y den nuevas plantas. Eligiendo una de estas diferentes opciones de reproducción, un balcón, el jardín o una maceta pueden convertirse en esa huerta aromática que nos aporte soluciones saludables y agradables en nuestro día a día. Solo necesitamos decisión, elegir la técnica adecuada y ponernos en contacto con lo mejor de la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!